Costa, Landauri, va Landauri, le va a pegar Landauri, ¡alá, gol! ¡Gol! ¡De Allianz, saliva! ¡Tobó la pelota Landauri! En caro se tuvo fe, le pegó abajo, y ese bote un poquitito antes de que llegue la mano de Galece, termina por complicar al arquero de la San Martín. Señores, llega el primero, Julio César Landauri, Ventura, y es que está Yaki Matute, Allianza Lima 1, la Universidad San Martín 0, Roberto Tititrago, Juan Carlos Oblita. ¡Ah! Es cierto, hay un bote complicado y mérito, pero es la pérdida de pelota por ese lado. Aquí es el mérito, hace un buen dominio, mira, tira con 4 de 0, pero Galece está muy adentro, casi sin su brazo. La marca es de aparicio, la aguanta Posito, Cavada la pide de nuevo, la tiene Cavada, va a buscar el fondo, no, no, buscó pase para Posito, quitó Alba Racín y comienza a pasar Cedrón. Primero Juan Diego, Alba Racín, por el medio Julio Edson, y ahora sí tiene espacio para manejarla en Alianza, y comienza a pasar Landauri, pasó Landauri al espacio, y la pelota viene para Landauri, y va Landauri para su gol, y va Landauri para su gol, ¡golazo! ¡Gol! De Alianza Lima, buena salida, buena transición rápida. Primero encontraron a Julio Edson, con espacio, buena técnica para ponérsela a Landauri, merecía su gol después de la asistencia a Landauri. Julio Landauri llegó y definió, Julio Landauri nos dice en 35 minutos que estamos aquí en Batute. Alianza Lima 3, los caimanes de Puerto Eten 1, comentan, tienen repeticiones todavía, Roberto Titindrago y José Velázquez. Muy buen pase de Julio Edson. Exacto. Anímicamente Alianza había levantado con el ingreso de Lobo, y para mí, Daniel, ya no te digo cerca, para mí que... ¡El empató! ¡El empató! ¿Quién es el mejor jugador de costo de Landauri? Ese pase vertical extraordinario, realmente, al vacío, ¿sí? Una ejecución de Lombardi, pues, que sella con broche de oro su actuación. El costo de la victoria de Alianza va a ser alto por la expulsión de Cueva. El partido lo iba a ganar si lo transgresaba a lo viento de Chua. Pero me parece que es responsabilidad de Alianza la expulsión de Cueva. Así es. Pablo Míguez busca Alianza Lima. Rechaza a Vinsunquina. Estamos 1 a 1 en Arequipa. Melgar 1, Alianza Lima 1. Jornada 15 del torneo, clausura Copa Movistar. Ataca Alianza, cuidado. Le queda Mauro Gepiociami en el remate. Alar, gol. 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 De Alianza Lima. Llegó el remate de Landauri Porque el corazón de Alianza no moría Porque la esperanza es lo último que se pierde Dicen, porque así lo entiende Alianza Porque así le pegó Landauri Golazo de Alianza Golazo de Landauri, Alianza con 10 Le da vuelta al marcador Alianza gana en Arequipa, 2 a 1 Alianza lo empata con ganas, con fútbol